Y al paraíso te lleva los angeles, tu llegada te recibe los mártires y te introduzco en la ciudad santa de Jerusalén. ¡Ay! 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 ¡Qué pena me da que se me ha muerto el canario! ¡Ay! ¡Qué pena me da que se me ha muerto el canario! ¡Ay! ¡Qué pena me da que se me ha muerto el canario! ¡Ay! ¡Qué pena me da que se me ha muerto el canario! Era la alegría de mi calle, la mando con ahora de mi hogar. Toda la mañana en el balcón me formaba la revolución. El canario estaba bien cuidado y vivía mejor que yo. Pero le llegó la hora y el cielo se lo llevó. Ese personaje amarillo, ese lindo pajarillo. Me ha dejado todo y aburrido y hasta las flores se han chuchurrido. ¡Ay! 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 ¡Qué pena me da que se me ha muerto el canario! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pena me da que se me ha muerto el canario! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pena me da que se me ha muerto el canario! ¡Ay! ¡Qué pena me da que se me ha muerto el canario! La culpa la tuve yo, que los sacaba ahí al barco. Y se me olvidó meterlo y le dio una insolación. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué triste! ¿Y a quién le voy a llorar al arpiche? Ese pajarillo vaciló y me ha roto el corazón. ¡Ay! 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 ¡Ay Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario. Antes cuando vivía, la chiquilla me quería, y ahora que la palmo, estoy hecho un solterón. Ay, 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 que pena me da que se me ha muerto el canario. ¡Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario! ¡Ay, ay, 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 ay!